Buenas noches, Chavir. Buenas noches. Chiquichor de infarto. ¿Cómo está? Excelentemente bien. ¿Qué dicen esos negocios? ¿Cómo va todo? Va muy bien todo hasta ahorita. Hasta ahorita. Gracias a Dios. ¿Las pacas? También. De hecho, ahorita saliendo de aquí voy y recojo unas. No me diga. Claro. Qué bárbara. Una mujer empresarial con puros mercaditos. Claro, muy trabajadora. ¿Ha sabido salir adelante? Claro, pero no nos interesa eso, nos interesa el pleito que hubo con... Ay, Madeleine. No empieces de liosa tú también. ¿Qué pasa? Dígase que ya hasta se me había olvidado. Yo no me lo sé. También, Chiquira. El miércoles pasado, después de haber acabado el show de Es Show, usted se quedó con Mariana y con Thunder Black. ¿Qué pasó? Nada, yo el miércoles pasado dije que ya no iba a tocar ese tema y ya no lo voy a tocar, Chiquira. ¿Y por qué lo siguió tocando acabando el programa con él? No, simplemente quise aclarar unas cosas y punto. Nada más. Pues es que yo creo que es... Con él. Con él ya no. Es lo mejor porque somos... Bueno, ellos son compañeros y tienen que verse la cara y estuvo muy bien lo que hizo Natalie. A lo mejor de hablar con él estuvo perfectamente bien. Pero no me decía usted antes de empezar el programa lo contrario. No, yo no dije nada. No, no dije nada. Qué lios, Chiquira. No me meta en problemas a mí. Madre, no me dijo usted. No, no le creo, Chiquira. No, no te creo. Natalie, oiga, no supo... Ay, Conan, se aconó. Se aconó. Se aconó. Se aconó. Oiga, no supo, señor Chavanna. No, no, no. ¿Qué pasó, Madre? ¿Qué pasó? Pues que se agarraron de la greña y el tónder hasta se desenmascaró. No. Ella lo puede decir aquí al aire. ¿Qué pasó después? Ya lo dijo, habló con él porque pues compañeros tienen que convivir, tienen que estar ahí. Sí, no pueden estar. De lo que escuchó usted de él, ¿qué fue lo que no le pareció? ¿Qué fue lo que usted le reclamó? Pues no me pareció nada de lo que dijo y pues por eso quise aclarar las cosas y fue todo. ¿Qué opina usted? Estuvo muy bien de parte de Natalie, estuvo perfectamente bien. ¿Por qué me ponen ese efecto, chavanna? Es que ando muy despeinada el día de hoy. Pero volviendo al tema de Natalie. ¿Con the cats? O sea, quedaron bien, ya arreglaron sus cosas. Simplemente aclaramos cosas, es todo, nada más. ¿Pero no son amigos? Pues somos compañeros de trabajo. ¿Amigos no? Como antes. Compañeros. Todos somos compañeros de trabajo porque amigos pocos, chavis. Con los dedos de las manos. ¿Eso no pasa en Acábatel? No, creo que no ha pasado algo así. ¿Haciendo memoria? No, creo que no. O sea, nada más eso tiene conflictos. Pues es que están en otra edad. Ábrale. Es que yo soy la punta siempre. No, chavis, la edad no tiene nada que ver. Muy bien, entonces le damos carpetazo. Claro. Ya, ya, me aburré ese tema. Le dimos el cerrojo. Deja que el cerrojo. Vuelta a la página. Ponle el efecto de... Yo ya estoy en una etapa muy bonita, chavana, y pues quiero vivirla al máximo y la voy a vivir al máximo si es que lo que pasó o lo que vaya a pasar ya no me interesa. Rosas normales. Pronto llegará un príncipe. Claro, por supuesto. Muy bien. ¿A quién nos canta Natalie? ¿Qué nos va a cantar? Te metiste, chavis. No, chavis, ¿sabía de eso? O sea, se llamó la canción Te metiste. Ah, pues por ahí habíamos empezado. Bueno, pues me metí. No, querido. Aquí está. ¡Nat! ¡Nat!